Aquí te traigo, señora, este plumón rojo para que se lo deje al niño Jesús cuando tenga el niño. Señora, aquí te traigo un rubetito para que se lo deje al Señor Jesús. Aquí te traigo, señora, este tambor para que se le deje al niño cuando tenga el calor. Aquí te traigo, señora, este plumón rojo para que se le deje al niño Jesús y no se sienta su niño. Aquí te traigo, señora, un pasito para que se lo deje al niño Jesús para que se lo coma despacito. Aquí te traigo, señora, un pasito para que se le deje al niño Jesús cuando tenga el calor. Gracias.